¡Same Satanás! ¡Same Satanás! ¡Same Satanás! ¿Qué es lo que dicen? Amarillo HD en la casa ¡El diablo! ¿Y qué es lo que? ¡Same Satanás! Me hago por el piso ¡Miguelo! 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 ¡A la mía le ponen unas minas en el avión! ¡Miguelo! ¡Ay! ¿Qué es lo que dice Amarillo HD? ¡Es la casa! ¡Miguelo! ¡Miguelo! ¡Veá! ¡Veá! ¿Viste cómo empieza? a los videos de amarillo hd habla de altos tenia que empezar hablando de la alfa yo me voy a poner alfa que tu vas a hacer hoy vamos a hacer un video a la trompa lo vas a tener cuando no vas a decirlo 1, 2, 3, 3, gol, pita con los tías yo lo agarro y tu le das yo lo agarro y tu le das la máquina me llama atención alfa atención alfa la locomotora tomás atención alfa mire estos tigres que están aquí me tiran mucho yo quiero que tú yo quiero yo quiero que tú me apretes tu nombre para que a mí me digan el alfado el alfado yo soy el mayor mejor raperos de aquí es un poco doblada esa fue la que yo en el torneo con esa chichiguita se quedó un poco doblada porque se quedó en la mata y un par de vainas y también se rompió los frenos lo modifique no son los frenos oficiales y esa chichigua está así mi gente pero esa chichigua es como quiera y me hagan a mí 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 y la agua con la de la luna y la de la luna y ahí hay colo por lojalando por lojalán ¡Suscríbete al canal de Wilson Blaster! Creo que ya deberían de apoyarme porque ya yo gané ¿Contra Wilson? ¿Ustedes creen? ¿Ese es Samei Satanás? ¿Ustedes creen? Lo paren, lo paren, mírame ¿Ustedes creen? ¿Más el oficial? ¿Contra Samei Satanás? ¿Quién concreto? ¿Samei Satanás? ¿Entonces qué es lo que trae? ¡Más el oficial gana! No hay que pelear, no hay que echarlo ¡Más el oficial gana! ¡Samei Satanás es una mierda! 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 ¡Más el oficial, igual alfa! ¿Y todos los alfa? Entonces no hay que echarlo, ya yo gané Amarillo HD en la casa Si tú ganas, entonces la gente va a tener que suscribirse Esto que estoy diciendo es especial para Amarillo HD ¡Suscríbete a mi canal! De los agentes de Amarillo HD ¿Es un papel de Haitiano? Yo pasé un papel ¿Tú tienes la pampara? Yo pasé un papel Esos bienes Esos bienes, tienen que suscribirse Eso viene a mi gente, tienen que suscribirse Enrique, entonces la gente trabaja en los partidos y ven muchísimo en el canal Esos bienes, así nerviox Llanos Mira, Samei ¿Cómo? Samei Satanás ¿Samei Satanás Si no Es palabras? Si no Es bauda ¡Me salió! Samei Poppó Esas es no es Samei Satanás Esas es Agency o Cercáles Vamos a ver Venga, venga. ¡Jala, jala, jala! ¡Jala, jala! ¡Jala, jala, jala! ¡Jala Samé! Yo creo que usted debe a Jame Salana No me anda. ¡Una popo! ¡Una popo! ¿Qué tú dices de eso? ¿Qué tú opinas de eso? Dije que tuve una popo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Jame un popo! Samae un pobo. Te digo que soy malgachera. ¿Soma malgachera? Mamá Sisi, mamá Sisi. Tradúceme lo que él dijo, que yo no entendía. Soy malgachera igual, mamá Sisi. Mamá Sisi, mamá Sisi. Es un fleca. Es un fleca. Es fleca, Samee. Es fleca, Dios mío. Ande el Diabla. Ande el Diabla. Ande el Diabla. Te gané. Te gané. Ahí, ahí, ahí. Te gané, Samee. Te ha cagado. Ahí, ahí, ahí. Samee, Samee. 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 Simee. Estás pendiendo. Está pendiendo. Está pendiendo. Se frio ahí, se frio ahí. Ey. Mi madre. Escúchame a mí. Sabías hacer mucho paz con la Rafa. Es muy difícil la Rafa. Es muy difícil. Sabías hacer mucho paz con la Rafa. Es muy difícil. Entonces él sabe jalar ya. Vesula vete. Yo no sé. Vesula vete. Vesula vete. Vesula. 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 Tú tienes que subirlo. Tú tienes que subirlo. Tú mejor. Tú mejor. ¿Seis misas están jalados? Usted no lo sabe, yo no tengo que jalar, usted no lo sabe ¿Sabe el pajé con la normal? El pajé mucho, el pajé mucho El pajé con la normal ¿Por qué no pajé con la normal? Esa es mi letra Es mi letra El pajé con la normal Esta gente es una cura, a mí gente tiene que suscribirse a todos los canales Más el oficial, muchos hombres te apoyan a esos muchachos La gente de Amarillo Achele vaya a apoyarme Que cuando yo llegue a 5000 suscriptores, yo voy a dar un regalo en mi canal ¿Cómo? Yo voy a hacer un regalo bien grande Yo voy a soltear una cosa preciosa Y estoy juntando para soltear eso porque eso es caro Ande el diablo Eso es más caro que Samé Samé Popó Samé Popó Pero vejale que te toca la jala, vete Ven Samé, ven Samé, ven Bueno se está quitando, se está quitando el instrumento Samé Satanás Samé Satanás Échale más, échale más Samé, Samé es puro Échale más, échale más Es sonudo Es sonudo Es sonudo, eso no importa Porque todo el mundo lo pasaba Es sonudo No, yo no pasé sonudo ¿Tú pasas sonudo? No, yo no pasé sonudo Yo era atrás, yo tenía el plato Yo voy a ver porque se va a ver los minutos Yo la rapidez Samé es satanás Samé es hiro, se le trae lo que yo le eché Es que no se le hacía el paloma No sabe Pero ahí te lo le digo No sabe No sabe No sabe Que si hubiera fallado el inicio Si hubiera fallado el inicio Hubiera estado echándole la rapidísimo Para chupita Párala Pero como sabes que estás perdido Ahora la quiere volar Ya no la quiere volar Te le diste, te le diste, te le diste Te le diste, te le diste Y eso es que no le he hecho Salando el paso Salando el paso Pero por lo menos estaba jalando Ay, ay, ay Sigue, sigue Samé es satanás Mira, mira Ande el diablo Ande el diablo Ese chico se mete Ese chico se mete por todos lados Ay, para la mata Para la mata A mí la mató La mató La mató Declarado que el peor de los guardiános Te vive aparte de Chocalle Viene siendo mal Mira, mira, mira Vigiene, mira Yo voy a hacer una cosa A mí no sirve Usted sabe que yo soy el mejor Permiso, Samé Mira, mira Hey, mi gente Tú sabes Último de votación Último de votación Último de votación Tienen que apoyar Que ganó Lo que pasa es Mira, yo te voy a decir Es que yo no me gastaba con Samé Porque yo cobré Para enseñar a la jala Él quiere saber Cuál es mi truco Yo no voy a enseñar Dale, dale El segundo round Tengo una sede Tengo una sede ¿Tienes menudo ahí? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 mi gente recuerden suscribirse a este canal la mayoría de la casa suscríbanse mi gente apóyeme a los muchachos también después de que vean este vídeo vayan y suscriban a su canal mi gente que ustedes saben quiero mandarle un saludo muy especial para franklin miguel martínez quiero mandarle un saludo a josué flin orlando antonio adriel solano magdalena hernández rs flow eddy alejandro rosario pimentel yaiden figueroa marcus santos que iber sosa saulo villamán maria eugenia céspedes chandel youtube edilisa soto francelis minaya anthony rjc y si tú también quieres dar tu saludo lo único que tienes que hacer es estar suscrito a este canal darle like a este vídeo y dejar tu comentario pidiendo tu saludo así que ya lo sabes mi gente nos vemos en un próximo vídeo y chau 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 ¡Suscríbete!